Muy bien, referentes al tema de Guadalajara, hay ciertos futbolistas que llaman la atención, que generan una buena idea de fútbol, que se mueven muy bien para intentar algún tipo de negocio, y por ahí se mueve el tema, hoy referente a la posible llegada de Fidel Ambriz, el tema de Arteaga, futbolistas que prometerían bastante para el equipo de Guadalajara y que sonarían como algunas de las opciones interesantes hoy para el club. Es por esto que les agradecemos muchísimo el favor de su atención, obviamente pues no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir, que para nosotros es súper importante y nos ayudarían a llegar a muchas más personas. Y es que el equipo de Guadalajara hoy definitivamente busca activamente la posibilidad de intentar negociar estas piezas, principalmente son jugadores que aportan mucho, que generan bastante fútbol, que manejan muy bien sus espacios, y por ahí se han colocado como una de las oportunidades más importantes para Guadalajara en cuanto a temas de negociación en este momento. Pero ¿quiénes podrían darse ante esta situación? ¿Quiénes realmente sí son opciones hoy sobre la mesa? Pues bueno, principalmente se ha estado hablando el tema de Fidel Ambriz, un jugador que maneja muy bien sus espacios, que juega bien al fútbol, que abre muy bien las oportunidades de llegada, y definitivamente el club como que por ahí ha estado como que muy latente en cuanto a esta posible llegada. Ambriz es un futbolista con proyección a Europa, esa es la realidad hoy del jugador que podría hacerse de los servicios Guadalajara. Es un jugador que tiene aproximadamente un costo de entre cuatro a seis millones naturales, esa es la realidad, porque todavía es bastante joven, a pesar de que es joven, a diferencia del fútbol europeo, la verdad es que aquí en México sí le llaman madurar, si así lo podemos llamar, esa es la realidad hoy del club, si así lo podemos llamar, ellos le llaman madurar de alguna manera. Y bueno, hoy la realidad con este futbolista es de que el equipo de León pide cerca de 10 millones de dólares, es una cantidad, reitero, muy interesante, honestamente la que se pide, pero pues vamos a ver hoy cómo será esa situación referente al club. Entonces, ahí ha estado esta posibilidad de negocio, se busca el tema de Ambriz, un jugador desequilibrante en el medio campo, un jugador bastante completo y bueno, obviamente el tema por ahí sí ha estado como que muy latente en las últimas horas. Entonces, ya lo buscan, vamos a ver si por ahí lo pueden intentar negociar. Digo, yo creo que hoy Ambriz, él tiene el deseo de jugar en Guadalajara, la verdad es que sí, el futbolista lo ha expresado en algunas otras ocasiones, o sea, hay interés, la verdad es que por parte de los equipos hay posibilidad de intentar negociarlo, de cerrar al futbolista y bueno, vamos a ver si por ahí lo pueden llegar a colocar en el equipo de las Chivas. Otro de los jugadores que también ha estado como que muy latente en las últimas horas y como que ha habido mucha especulación hoy en cuanto a esta posible llegada, es el tema de la posibilidad de encontrar no más o menos que una pieza importante, como es el tema de Gerardo Orteaga. Un jugador con experiencia, reitero, con buen fútbol, con buena llegada, con buen atrevimiento, con buena jugada, la verdad es que sí, definitivamente una buena pieza. Y que bueno, en el equipo de Bélgica, la verdad es que no es que no haya tenido actividad, sino que le ha costado poder emigrar y saltar y cambiar de aires, ¿no? Entonces, es una de las realidades por las que hoy el equipo de Chivas estaría interesado en llevárselo, pero no solamente Chivas, también el equipo de la América, pues sí como que ha estado también ahí muy sobre la mesa y vamos a ver hoy esta situación, ¿no? Entonces, ahí ha estado presente el tema, veremos qué ocurre referente al equipo, básicamente. Y pues obviamente desea lo mejor en ese sentido. Ahora, junto con ello, pues creo que en las últimas horas es importante mencionar, la verdad es que yo creo que es importante este tema en cuanto a la posible salida del arquero, esa es una realidad también. Ya Oscar, perdón, Sergio Jiménez, el Huacho Jiménez ya no ha tenido, no va a tener actividad, se lo dejó muy claro el nuevo técnico. Van a buscar a Oscar Guali, sobre todo también por el tema de que estuvo en España y que no ha tenido la oportunidad de ser probado. Va a tener oportunidad Guali con la llegada de Gago y, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? ¿Cómo será esta posible negociación en cuanto al tema de Huacho? ¿Qué para Huacho? La verdad es que no hay mucha proyección, simplemente no está en planes, tampoco es un jugador que pueda estar en las inferiores con tapatío, digo, no creo que sea lo correcto tampoco para este futbolista. Pero bueno, ya se le busca un acomodo, está la realidad hoy de este futbolista y vamos a ver si algún club de la MX está interesado en este portero, que si bien ni mal, la verdad es que no está para competir en alto nivel, ¿no? Esta es la realidad hoy del Huacho. Ya veremos qué ocurre, a dejar la mejor situación hoy por parte del clipo, ustedes déjenlo aquí abajo sobre qué piensan y pues ya lo estaremos analizando. Pero esa es un poquito de la información que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Obviamente, pues no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir, que para nosotros es súper importante y la verdad es que nos ayudan a llegar a muchas más personas. Entonces, sí, es un tema interesantísimo hoy por parte del club y estaremos viendo qué otras cosas se dan en este sentido para la escuadra. Así que, gracias, cuídense muchísimo, nos vemos en otra de estas emisiones y hasta la próxima. Chao, chao. Muy bien.